Como se puede apreciar, el avance es importante, ya estamos en más de un 15%, hemos terminado todo lo que es movimiento de suelos, las cimentaciones también están avanzadas y bueno, lo interesante también que puede verse cuando uno visita la obra son las distintas etapas en las cuales está, es una obra muy particular, compuesta por 5 volúmenes en total, incluido el puente y eso nos permite ir avanzando en distintos frentes, así que el cuerpo principal que es el que está más hacia la barranca norte y donde van a estar las esculturas, ya estamos haciendo los cimientos, estamos haciendo también los cimientos del puente, pero lo que es la biblioteca, la sala multimedial, ya la próxima hormigonada incluye la losa, es decir, como yo decía recién, tenemos distintas etapas, distintas instancias de obra que se pueden apreciar en simultáneo. Algo para destacar también, más allá de todo el equipamiento que se está volcando la obra, también tiene que ver con los horarios, hemos incorporado un horario nocturno de trabajo hasta las 22 horas, eso nos permite avanzar en todo lo que es atado de armaduras y llenado de hormigón en esos horarios que es factible y bueno, poder cumplir con el objetivo de, por qué no, disminuir el plazo contractual que está previsto en 18 meses y el objetivo es ver si podemos concluir la obra en 14. En agosto o septiembre creemos que vamos a estar ya con la obra concluida, hay que tener en cuenta que hay un periodo que es importante, que es durante el traslado de las esculturas, el sector, va a haber un sector de la obra que va a estar prácticamente neutralizado por las tareas que implica el traslado y la posición final que van a tener las esculturas, así que bueno, una obra compleja pero a la vez muy interesante y un gran desafío.